¿Por qué estás llorando? Ay, comadre, otra vez mi marido ha llegado borracho y me ha pegado. He salido de mi casa y ahora no sé dónde irme. Vamos ahora nomás a Deslima o a la Defensoría. Allá te van a ayudar. La felicito, doña María, que por fin haya puesto la denuncia. Para eso, el municipio tiene una casa de acogida. Bienvenida, señora María. Aquí van a estar seguras ustedes y sus guaguas. Pero, por favor, antes de entrar al centro necesito tomarles la temperatura. Y que en todo momento lleven las mascarillas que les voy a dar. Listo, doña María. Aquí se puede quedar tranquila. Te protegemos a ti y a tus guaguas y también cuidamos tu salud.